Ven, Duan Shankul, en el nombre de la amada poderosa y victoriosa presencia de Dios yo soy en mí, de mi propio amado santo ser crístico, santos seres crísticos de toda la humanidad, amado Duan Shankul, amado Lanelio, todo el espíritu de la gran hermandad blanca y la madre del mundo, vida elemental, fuego, aire, agua, tierra y éter, yo soy decretando. Ven, Duan Shankul, en el centro del uno, ancla ahora tu radiante sol, imán de la llama trina, expande el aura de Dios en el nombre de Dios. Ven, Duan Shankul, fuente trina, llena mi corazón, que tu ángel imparta ahora en nombre de Dios, yo soy el que yo soy, yo soy el que yo soy, yo soy el que yo soy. Ven, Duan Shankul, llama de oro, rosa, azul y blanco. Ven, Duan Shankul, llama de oro, rosa, azul y blanco. Sellad tu victoriosa estrella de luz, renueva mis votos en el nombre de Dios. Ven, Cristo, reina en mí ahora. Ven, Duan Shankul, expande el fuego del sol, alfa y omega unidnos, sella mis energías en Cristo, eleva mis energías en la luz. Ven, Duan Shankul, alinea mi conciencia contigo, únenos, haznos libres, sella nuestros corazones y nuestras manos en los tuyos. En la mente de Dios, yo soy divino. Ven, Duan Shankul, haz destellar la acción del todo, con la plena luz victoriosa llena mi alma. Devuélveme el ser llameante, yo soy engendrado por el Hijo. Yo soy el poder divino, yo soy el amor divino. Yo soy el que yo soy, yo soy el que yo soy, yo soy el que yo soy, yo soy la maestría divina y el control divino. Yo soy el que yo soy, Om Mani Padme Hum. Yo soy el que yo soy, Om Mani Padme Hum. Yo soy el que yo soy, Om Mani Padme Hum. Yo soy la obediencia divina ahora, me someto a tu ley. Yo soy el que yo soy, yo soy el que yo soy, yo soy el que yo soy. La llama de la sabiduría divina yo soy Om, armonía divina Gratitud divina, gratitud divina Yo soy la justicia divina a plena vista Gratitud divina, gratitud divina, yo soy la justicia divina a plena vista Gratitud divina, gratitud divina, gratitud divina Yo soy la justicia divina a plena vista Realidad divina, yo soy la visión divina, la victoria divina lograda Realidad Divina, yo soy la visión divina, la victoria divina lograda. realidad divina yo soy la visión divina la victoria divina lograda y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste se manifieste se manifieste y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste se manifieste se manifieste y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste, aquí y ahora mismo con pleno poder, eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y abarcando el mundo, hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy. Amén. Gracias Padre.